La formación nacional, una campaña de concienciación ciudadana sobre el uso adecuado de los hidrocarburos se emprenderán en las provincias del sur del país. Las autoridades de la SOA y quienes anunciaron controles constantes, seguidos de sanciones. Este material publicitario será repartido en todo el austroecuatoriano. Luego vendrán los operativos. Serán rigurosos, dicen. La disposición es que no exista uso, transporte y comercialización de gas doméstico y combustibles. Y también un llamado a la ciudadanía para quienes se sientan afectados por este tipo de delitos sean denunciados a la línea 1-800 delito. La policía no da sorpresas a los infractores de la ley. La policía trabaja de la mano con la comunidad. Está aquí un equipo de la unidad de investigación, el mismo que va a hacer una campaña preventiva. Va a hacer conocer a la ciudadanía de qué se tratan estos delitos, como por ejemplo la comercialización ilegal del gas licuado de petróleo, de los derivados, el desvío de los combustibles. Las sanciones penales son de 2 a 6 años de prisión. Y el decomiso de todo lo vinculado a esta actividad ilícita, anuncian cero tolerancia. Los controles serán en todo el centro comercial, vías interprovinciales y la frontera sur. El mal uso es el hecho de que existen grandes piscinas o grandes espacios que están ciertamente utilizando el gas de forma inadecuada, gas subsidiado que está sirviendo para la utilización de piscinas. De allí que piden apoyo para evitar sanciones dispuestas en la ley. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.